NOTICIAS ANIMADAS DEL DÍA DE HOY Oficialmente han comenzado las grabaciones para la película de Five Nights at Freddy's 2, así que lo más seguro es que su primer tráiler llegue a lo largo de los siguientes meses. ¿Tú ya quieres verla? Netflix confirmó que lanzarán una secuela de la película animada de Ultraman titulada como Ultraman Fallen. La historia aún está en planeación y todavía se desconoce la fecha de estreno. Se ha rumorado recientemente que la película de Sonic 3 tendrá un tráiler nuevo a lo largo de noviembre. Dicho adelanto nos revelará algunas sorpresas que nos dejará con la boca abierta. Y de acuerdo a diferentes fuentes de internet, el tráiler ya está en YouTube, pero aún se encuentra privado en la lista de los adelantos de Sonic 3. Así que solo queda esperar a que Paramount libere de una vez por todas el tráiler final de Sonic 3 de forma pública. ¡Me estoy muriendo por verla! Wallace y Gromit 2 fue mostrada en su premier mundial y está repleta de comentarios positivos, convirtiéndose en un épico regreso para esta franquicia. Fue descrita como una obra maestra, divertida, hilarante y llena de aventuras. Además de que Fader McGraw hace un excelente papel como villano. La película se estrena en Netflix el 3 de enero de 2025. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!